Buena noticia para las personas con discapacidad en el distrito de la esperanza pues se inauguró el moderno centro de Omapet donde podrán acceder al servicio de fisioterapia en donde las autoridades también prometieron cambiar próximamente todas las sillas de ruedas que necesitan Más de mil personas con discapacidad podrán acceder a terapias y ejercicios en el moderno centro que inauguró Omapet luego de una inversión que finalmente completó la construcción de la primera etapa del proyecto los ambientes en el primer nivel quedaron listos para ser utilizados por los ciudadanos del distrito esperanzino que venían esperando durante un buen tiempo Tiene su piscina para ir a masajes, agua temperada, tiene su gimnasio, tiene su sala de rehabilitación y su implementación correspondiente va a tener su fisioterapista, apoyo psicológico y se va a continuar trabajando para tener la segunda etapa en nuestra gestión lo dijimos desde un momento, el primer inicio que iba a tener un rostro humano y eso es lo que se ha hecho Para la ceremonia de inauguración, Wilmer Sánchez como alcalde estuvo acompañado del gobernador regional César Acuña que además de apadrinar la apertura del local ofreció el cambio de sillas de todas las personas que lo necesiten César Acuña quiso pasar como una broma la principal crítica que tiene desde campaña a sus antecesores que pertenecen a su mismo partido Sin embargo los más tranquilos son los usuarios que esperan sigan recibiendo el apoyo, algunos se animaron a probar algunos de los espacios y piden que no se olviden de ellos ¿Señora usted todo un ejemplo de perseverancia? Así parece ¿Cómo se siente? ¿Va a tener un espacio para poder utilizarlo? Contenta, feliz Todo el resto de acá, todo nuevo Era justo y necesario, justamente sí hasta las sillas Por ejemplo yo tengo mi silla viejita sino que una vecina me ha prestado a mí su silla Entonces ya me dice vaya y viene, me lo trae Ya le digo no se preocupe Ahí también va a haber sillas, también nos van a dar Ojalá que el padrino nos siga apoyando más Otras personas con parálisis, secuelas de accidentes cerebrovasculares u otra patología También podrán acceder al uso de estos espacios con el apoyo de los fisioterapeutas En medio del proyecto aún falta la segunda etapa Va a ser un área ya para los niños con discapacidad, una área recreativa Otro ambiente, una especie de para poder tener reuniones Y bueno, se va a ir mejorando justamente cuando se tenga el expediente Con ellos mismos, con los hermanos con discapacidad En realidad que es lo que necesitan, igual que el anuncio de hoy Decía de ruedas que se va a seguir apoyando Y fortalecer también nuestra oficina de mapea Acá también ellos tienen que estar atendiendo Conforme se desarrolle la atención Las autoridades evaluarán la contratación de mayor personal Para mejorar el servicio Ahora con ambientes adecuados Se espera que se incremente el número de inscritos Para que usen la infraestructura De manera gratuita ¡Y a las tres!